y llega un buen tiempo sube la temperatura y es hora de cambiar de look al menos esa es la intención de la pequeña alaya costa lópez hace escasos días la hija de adamari lópez y tony costa derretía el corazón de su mamá con motivo al día de las madres sin embargo no la convenció para que le permitiera cortar su larguísima melena al menos tanto como ella deseaba alaya estaba deseosa de que le cortaran el cabello yo no soy muy partidaria porque me encanta el pelo largo de alaya explicaba la conductora a sus seguidores a través de un vídeo publicado en facebook pero también sé que sufre de que se le enrede mucho el cabello a veces para poderla peinar terminamos sin querer jaloneándola aunque la puertorriqueña publicó el vídeo el pasado lunes parece ser que este cambio de look se produjo el día de la madre pues había recibido la visita del artista fabián tamayo para celebrar la emotiva fecha y éste se vio envuelto en una sección de peluquería inesperada le cortaste mucho reniega lópez al experto quien apenas ha cortado las puntas de la extensa cabellera de la niña ella quería más corto pero nada más le dejé cortar ese poquito continúa la conductora con el porche de su casa convertido en salón de belleza la también actriz presentó a su estilista y amigo fabián es quien hace todo en mi cabello mis tintes mis retoques los detalles de luz vino yo le conseguí unas tijeras de cortar pelo no son las mejores tijeras para cortar el cabello porque él está acostumbrado a usar tijeras que son súper guau coméntala también actriz mientras el peluquero sonríe y trabaja en la cabeza de la pequeña gracias a dios tenía una capa también vean que soy una mujer preparada alaya quien hasta el momento no se ha visto con el nuevo corte explica mirando a la cámara porque desea liberarse de su cabello largo y abundante a veces está muy enredado y toca cepillarlo mucho y a veces vamos deprisa para lavarme el pelo todos los domingos me lo lavo antes de ir a la misa se me enreda mucho y como es mucho para secar me peinan y me jalan mucho por este motivo la conductora de telemundo reconoce que dependiendo de las actividades que realiza su hija amante del deporte y lo que suda procura lavarle el cabello tan solo una vez a la semana y permitir así que los aceites naturales del cuero cabelludo cuiden el pelo por su parte el estilista decide intervenir para aconsejar a todos los fanáticos de lópez el cabello debe lavarse solo una o dos veces a la semana más de eso lo estás maltratando alaya lo tiene súper cuidado por eso lo tiene tan bello a comienzos del año alaya alcanzó el millón de seguidores en instagram no queremos imaginar cuando crezca como nos sorprenderá la joven influencer en sus cambios de look siempre eso sí que su mamá lo permita millón de seguidores en sus cambios de vera pero esto es legal no es mejor que no es tan bello que su espac cara para darle ala a tener que ser que su espacuación de hermosa con el entornado y de la mucha gente también existe todo lo que nos sorprende net que se SINTE muy bien Gracias.